Buenos días a todos, aquí iniciando la sesión sesenta y dos. Desde Texas. Vamos a terminar de transmitirles lo que es cómo obtener prospectos en los Estados Unidos a través de las. A través de las diferentes herramientas. Hoy pensé que esta frase estaba muy ad hoc a lo que estamos buscando hacer con ustedes en este seminario taller. El talento gana partidos pero el trabajo en equipo gana campeonato. Todas las fotografías, todos los audios que les he mandado. Les vuelvo a repetir, esto es una brújula, una guía para ustedes. Les vuelvo a repetir, es muy competido el mercado de los Estados Unidos, pero lo pueden hacer. Y como les dijo Claudia Leo, les estamos dando unas herramientas que es subirte a un elevador para que lo hagas más rápido, más fácil, con menos riesgo. No dejen de seguir investigando, luchando, insistiendo, preguntándonos ¿Por qué? Ya vamos más de la mitad. ¿Y cuál es el objetivo? Que ustedes tengan esa semilla de empresarios globales y que la fomenten, la hagan crecer para beneficio suyo de sus empresas y del país. Bueno, les vuelvo, tengo que poner yo esto, les tengo que reiterar, quienes no escucharon ayer, no soy abogado ni en México ni en los Estados Unidos y toda esta información pues es de manera de mi experiencia, de mi expertise, lo que les estamos transmitiendo. Bueno, vamos a ver, como les dije, la número 62. Les recuerdo que pongo esto porque antes les decía que hasta el final, hoy a la tarde tengo una conferencia con un agente del IPADE y ahí les pido que las preguntas se hagan al final. En el caso de ustedes, sí queremos que sea de inmediato, en cuanto yo veo aquí. Bueno, quisiera que me presentaran qué investigaron de la tarea que les dejé y básicamente vamos a ver dudas de cómo operar el sistema y si no vamos a hacer ejemplos, ya tengo quienes son los siguientes equipos, para que hagamos un ejemplo real e inclusive hoy vamos a bajar la base de datos que saquemos. ¿Para qué? Para que ya les sirva, que ya la tengan, que yo les diga cómo la guardo, porque les digo es tan rápido bajar la información que al rato ya no sabes ni cuál bajaste, empiezas a hacer bolas. Entonces les vamos a transmitir eso. Entonces a ver cuál equipo me quiere presentar la tarea, por favor, para que ganemos campeonatos. No quiero que ganemos partidos, quiero que ganemos campeonatos. Ah, miren, aquí están los equipos, a ver del equipo uno, del equipo dos, del equipo tres, el que quiera, por favor. Nomás levante la mano para que... Mira ahí, Rosa María quiere presentar y Daniel Weiss. Ah, por cierto, quiero felicitar, quiero hacer una felicitación pública ahorita al iniciar, que hay faltas personas y al final lo voy a volver a hacer para que todos escuchen. Ayer me mandó un WhatsApp Daniel, te lo agradezco Daniel. Francisco, yo quiero ayudar, queremos compartir en redes sociales, queremos hacer que esto más personas se den cuenta. Te agradezco mucho Daniel, yo la verdad, no, junta tras junta aquí y le pedí a Antonio, que es el que me maneja las redes sociales, que se coordinara contigo, ya me dijo que tiene programada una llamada. Este, Silvia, los puedes subir, abrirles el audio, por favor, y que puedan compartir pantalla a Rosy y a Daniel. Daniel, por favor. Creo que no está, pero yo los voy a subir, yo sé. Sí, ya está, se está. Adelante, hija, a ver, qué nos, con qué nos va a apantallar, hija, porque ustedes van a hacer muy bien trabajo, igual que Daniel. Buenos días. Déjenme, abro todas mis, aquí mis cosas, porque hice una presentación muy rápida ayer, pero le estoy buscando ahorita, bueno, le estoy descargando ya, pero fue muy interesante porque yo me metía a buscar en la, en la liga que nos dieron, y hice la tarea de investigación de las bases de datos que estaban allí en la, en la página. Este, ya estoy lista. Adelante. Nada más voy a, ya puedo compartir pantalla. Buenos días a todos. Según yo ya. Sí. Sí. Aquí. Aquí está. Mi pantalla es esta. Bueno, estas fueron algunas de las, no sé si ya la ven, ya ven mi pantalla. Ya, Rosy. Ah, bueno, algunas de las páginas no las voy a explicar todas, son muchísimas. A mí, a mi equipo le tocó de la S a la Z, pero, eh, la, de, a partir de la W, X, Y, Z, ya no se podía acceder. Entonces, yo, las que a mí me interesaron, yo las marqué en negrito, porque esas son páginas muy interesantes. Por ejemplo, la de San Antonio Express News, todo lo que tiene que ver con las noticias de allí de, de San Antonio, eh, la de Small Business, Small Business Reference Center, que habla de todos los emprendimientos, reportes de emprendimientos que se han hecho. Small Engine Reference Center, para quienes son ingenieros y tienen toda esta habilidad para reparar maquinaria, Sustainability Reference Center, para quienes están dedicados al tema de las energías renovables, Teaching Books, también para quienes quieran leer. Este también de Texas Digital Sandworks Maps, presenta en digital todos los mapas, de, los, los puede uno ampliar, de hecho, me imagino así. Este, no, no me metí a esa, pero, pero se ve muy interesante, el Texas Reference Center, todo lo que tiene que ver con la cultura texana, todo lo que tiene que ver para que conozcamos, eh, el, el estado de Texas. Y Universal Class, este, son muchos cursos, eh, que tienen que ver desde finanzas personales, mascotas y cuidado de animales, para carreras, entrenamiento, medicina, bueno, como que puede allí uno auto, ser autodidacta. El Vocational Art and Career, perdón, Vocational and Career Collection, pues son publicaciones periódicas, también relacionadas al comercio de industria. Y el WorkUp, pues son bibliotecas que, tiene una, una biblioteca que tiene acceso a bibliotecas que, que tienen, este, colecciones difíciles de encontrar. Entonces, hay otras más de ciencia y tecnología, pues yo ya esas ya no las puse. Y lo que es mi tarea, mi tarea, yo me metí a Word Reference, por eso no me metí mucho a profundidad en estas. Me fui a meter allí, este, hice mi análisis, yo ya tenía mi código NICE desde hace tiempo, porque lo que yo quiero hacer es consultoría de mi pymes en Estados Unidos, específicamente en el área de Pensilvania. Yo cuando empecé a hacer la investigación, y lo voy a decir así rápido, escogí cinco estados de la Unión Americana, escogí California, Texas, North Carolina, Virginia y Pensilvania. Esta, y California, sí. Texas y California realmente no son como el mercado que yo quiero entrar, pero quería ver qué había el tema de consultoría, de negocios. Y entonces, pues usando estos cinco estados, me arrojaba unos resultados de 180 mil y cacho de empresas, y yo dije, no, pues no, yo no puedo abarcar sola todo eso. Entonces, tengo que concentrarme en lo más cercano a donde yo voy a ir a vivir, que es en Pensilvania. Entonces, escogí los estados de Maryland, North Carolina, Virginia y Pensilvania. Pero aún así, eran muchísimos resultados. Finalmente fui acotando, 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 y me di cuenta que el pastel realmente es grande. Porque ya finalmente dije, yo no puedo abarcar 20 mil empresas, 30 mil empresas, ¿no? Entonces, aquí fue un poco de coco delimité. Este, yo delimité finalmente nada más al estado de Pensilvania. Yo no quiero, porque ahí es donde yo voy a vivir. Si Dios quiere, dentro de un año, para allá me voy. Y entonces lo que hice fue acotar mi, mi, mi búsqueda solamente a los condados que están cerca del condado de Montgomery, que es donde yo voy a vivir. Y me puse a investigar cuál era la población hispana en el estado, cerca del condado, bueno, en el estado de Pensilvania. Y resulta que el lugar donde más hispanos hay en esa área es la ciudad de Filadelfia. Es la que tiene el primer lugar. Después vienen estos, no sé si se alcanzan a ver. Los voy a aumentar tantito mi pantalla. Estos estados, estos condados que están aquí, del condado de Montgomery, también hice la investigación de qué distancia había entre condado y condado, que no me implicara a mí más de dos horas manejar para llegar a estos lugares. Entonces, Berks, Lehings, Norhampton y Filadelfia. De donde yo voy a vivir a Filadelfia son media hora manejando. De Lehings a donde yo viviré también es como 50, 40 minutos. Norhampton como 50 minutos. Y Berks es el que está un poquito más lejos, que es una hora y media. Entonces, ya nada más con estos resultados. Ah, y puse que mis compañías fueran privadas. No quiero compañías públicas. Yo quiero darle servicio de maquila de servicios a empresas que son privadas. Que sean headquarters o que sean single locations. No me voy a meter con mucho, no voy a abarcar mucho. Y el score de crédito que yo puse aquí es que fuera excellent, very good, good y professional. Con todo esto, a mí me dio un total de cuatro mil y cacho de resultados. Yo dije, pues eso es mucho para mí de todas maneras. Ya después de esta búsqueda, son cuatro mil cincuenta. Después de esta búsqueda, lo que me arrojó fue esta base de datos y yo descargué mil resultados de los cuatro mil. Ya, o sea, si es muy fácil y muy rápido descargarlo. Ya tengo ubicados mis resultados. Ahora lo que yo voy a hacer es solamente seleccionar por código postal, porque también hice una investigación de qué código postal era el que a mí me interesaba de ciertas, de ciertos condados y de ciertos, ciertos lugares en la búsqueda. Entonces, yo ya tengo en Excel toda esta información, estos mil resultados. Y lo que va a pasar es que con los filtros yo voy a buscar, según el código postal que a mí me interesa, que sería esto de aquí, los que están más cercanos a mi área. Entonces, de esos mil, empresas, con que yo tenga 50, 20, yo con eso para mí sola, yo con eso ya me conformo. Atender 20 clientes yo me conformo. Después me fui a ver las gráficas y en el área, en esta área, con estos cinco condados que yo escogí, cuatro condados, los negocios que más se están desarrollando son estos. El primero es consultores para administración de negocios, consultores de negocios, servicios de consultoría financiera, servicios de consultoría, seguros. Pero aquí yo veo una, un océano azul que son estos tres y entre esos están los seguros, los servicios administrativos y los contadores. O sea que lo que Claudia nos ha mencionado de que en, es ahí en, en San Francisco hay pocos contadores que sean biculturales. Aquí en esta zona donde yo quiero vivir o donde voy a vivir primero Dios, los, los contadores hay muy poquitos que sean biculturales. Luego aquí está, esta gráfica también es como la continuación de la gráfica, nos presenta que tantas empresas hay de cada uno de los, de los, de las, pues de los, de las profesiones o de las empresas que a mí me interesan. Y encontré algo muy interesante que eso ya no lo puse aquí en la lámina por el tiempo, pero por ejemplo a mí me interesan los temas de traducción e interpretación. En esta área solamente hay dos empresas, en este, en esta pequeña área. Y también hay para, para investigaciones de mercado y análisis solamente hay dos también y para consultores educacionales que también es algo que me interesa, solo dos. Entonces yo ahí vi un, una gran, gran oportunidad para mí y es en lo que yo me voy a enfocar. Y aquí pues es lo que les decía, son los, esta es, este, esta pequeña gráfica muestra los lugares en los que más están desarrollando estos negocios. Y el área de Filadelfia que a mí me queda, me va a quedar como a media hora, es un área donde pues están concentradas la mayoría de los negocios. Y aquí está esta gráfica que también encontré. Esto es por, estas empresas por cantidad de ventas. Entonces para mí fue bien enriquecedor utilizar la herramienta. Yo no me metí mucho a las otras. Sí las revisé rápidamente lo que nos tocaba por equipo, pero a mí me interesa utilizar este Reference USA. En una sola palabra, ¿qué diría de esta herramienta, Rosa? No, pues es que sabiéndola utilizar, sabiéndola utilizar, y yo como ya traigo esa formación, para mí fue potencial. Así, yo no tenía idea cuando, cuando Paola nos pidió esta información, yo decía, ¿y de dónde la saco? Obviamente que sí tuve que buscar otras páginas para determinar la población hispana, tuve que irme al Census Bureau, para revisar los códigos postales, también en Google, tuve que hacer investigación de otras páginas, pero lo que yo quería, los números, aquí está. Entonces. Bueno, pues felicidades, muy buena presentación, Rosy, y qué bueno, acuérdense, estamos buscando que ahorren tiempo y dinero. Yo ya viví todo lo que vivieron ustedes, sin estas herramientas. Este. Adelante, Daniel. Felicidades, Rosy, muy buen trabajo. Gracias. A ver. Digo que estoy en la reunión porque están hablando. Adelante. Ay, mire, Rosy, estaba preguntando aquí el señor Daniel, que buen amigo, que usted a qué se dedicaba. Creo que deben de platicar entre los dos, porque creo que hay algo ahí que pueden hacer con lo que hace Daniel. Adelante, Daniel. Bueno, yo me puse a investigar cómo funcionaba la herramienta para buscar prospectos de clientes, o sea, de cómo generaba las bases de datos. Una de las cosas que me di cuenta con esta herramienta es que menos del 10 por ciento siempre es entre el 5 y el 7 y medio por ciento. Las bases de datos que te dan no contienen correos electrónicos, es decir, el 5, 7 y medio por ciento son los únicos que contienen correos electrónicos. Entonces, este, me puse a sacar varios ejemplos para ver si podía, cómo podía escoger mejor a esas empresas que tienen correo electrónico. Honestamente, la herramienta es muy buena, porque te permite delimitar bastante bien el perfil de clientes que buscas. Sin embargo, en lo personal que me dedico a comercializar este software mío, que es un ARP, no me interesa llegar en forma tan personal, sino a través de medios electrónicos. Entonces, una de las cosas que vi es que ellos no te proporcionan listas con correos electrónicos a menos que los contrates para hacer alguna campaña de marketing o de mailing o etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, sí quise ver cómo las generaban las listas y las listas las generan en dos tipos. Una es en un resumen que te generan, no sé si lo logran ver aquí, espero que sí. Este, ¿sí se ve la pantalla? Si se ve tu, uno que dice 2017 Nights, yo es matcha tu 2012 Nights. A ver. ¿Cuál? Es que tengo varias pantallas abiertas, digo, que les quiero mostrar. ¿Se ve una pantalla con unas hojas de Excel? No. Ah, sí, 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 es de Excel, sí. Ah, ok. Bueno, entonces, este, te genera dos tipos de listas. Una detallada que te abre todos los campos que quieras y que es importante esa lista para poder ver, sobre todo, que puedas escoger el tamaño de empresa según los ingresos o el número de empleados que puedas, que pueda tener y con eso poder delimitar mejor tu búsqueda. La verdad es que te da muchísima descripción y te da los códigos SIC y los códigos Nights. Entonces, me puse a buscar por todo internet. Este, qué opciones tenía. Y, este, y encontré, encontré varias cosas. Bueno, en primer lugar le pasé a mis compañeros un listado, para que no anduvieran ahí buscando entre páginas de internet, un listado de todos los códigos Nights que hay, que hay en Estados Unidos. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!